...que verán atravesar saltando la escalera horizontal ubicada al borde de la piscina. Luego, cruzarán la misma haciendo equilibrio sobre los círculos flotantes. Al llegar del otro lado de la pileta, el primero que toque la campana sumará un punto para su equipo. Perfecto, señores, está claro. Y tenemos el agregado de que tendrán que trepar y dar campanazo. Así que hoy tenemos dificultad agregada. Ahora comienza el juego cuando suene el primer campanazo porque esto es combate. Ahí va Maxi y Matías. Saltan. Tiene una técnica depurada, Maxi. El hombre pecán. Hace rato que no trae pecán. Le está yendo cada vez mejor y los vende todos. No puede tocar con las manos el agua. Y llegó como el espantapájaro. Al agua Matías. Tendrá que volver. Calcula y mira. Le gritan sus amigos que está solo, que esté tranquilo. Se toma todo el tiempo del mundo. E hizo el campanazo. Se cuelga de modo inmerso. ¿Qué es este festejo? Festejo estilo hombre mono. Un festejo en homenaje a Congo quizá. Primer punto entonces para el equipo verde. Ahí va Matías. ¿Qué cayó? Le falló el equilibrio a Matías. Momento de el segundo punto. Creo que viene de la mano de las chicas. Es verdad. Eugenia por el equipo rojo. Dalila por el equipo verde. Primer punto para el equipo verde que viene ganando todos los juegos. Caramba. Viene derecho el equipo verde. Viene con dos juegos seguidos ganados. Este comienza en el campanazo. Me pongo aquí, me escapo y digo que esto es combate. Pujan la trepadora, el pasamano, como le quieren llamar. Es un salto de rana este. No es el delfineo, es el salto de rana. Depurada también la técnica de Dalila. Leandro le grita rápido, rápido. No puede tocar el agua con sus manos. Al agua. Y al agua. Cuando tenía todo Eugenia. Todo a manos. Que se apuren, que se apuren. Sale con segundos de ventaja. Eugenia. No, mirá. Se empataron. Y ahora Dalila está cerca. Al agua. Eugenia nuevamente. No tocó el agua con la mano. El jefe me dirá si hay alguna observación. Eugenia intenta volver mientras Dalila empieza a trepar. Eugenia quiere volver. Quiere dar pelea. Porque sabe que Dalila todavía no subió. Pero al agua cae nuevamente Eugenia. Y Dalila se balancea y trepa sin apuro. Sin apuro. Mientras Eugenia vuelve a intentarlo. Ese es el espíritu de combate. Hay que intentar. Hay que superarse. Al agua nuevamente Eugenia. Y Dalila está cerca. Dalila está cerca. Mira la campana. La mira. Y ahora sigue. 522 servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras.